Es lamentable, tengo que andar cuidando lo que digo, ahora por eso hablo hasta más despacio, de por sí no hablo de corrido, pero ahora tengo que cuidarme, porque si digo una S de más o me como una S, soy trendy topic. Claro, no es la gente, son los robots, porque vaya que gana dinero Twitter con eso. Sería muy bueno que cuando menos informaran quién pompó… ¿Por qué se decía el tema? ¿Me prestas el micrófono? Uno de los puntos… Soy Frida Guerrera, nos conocemos desde hace muchos años. Uno de los puntos que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiverse justamente los mensajes es la falta de claridad justo en esos mensajes. Entonces, cuando se da esta propuesta por parte del fiscal todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo jamás, nunca. La sensación ahorita otra vez ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020, más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema? Y no basta con lo que estoy diciendo. Pero le está hablando otra vez de hombres, mujeres… Ah, bueno, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Tres, diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Gracias. Presidente. 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 ¡Gracias!